Con un nuevo video y bueno, el día de hoy venimos con unas cosas absolutamente jugosas Y bueno, vamos a sacar un chingo de jugadores de cúspide Bueno, vamos a sacar en este momento, no sé, ahorita vamos a ver en qué tantos puedo sacar Para empezar aquí en la cuenta de Adrianix, vamos a sacar a Lewandowski104 Ya desde ahorita les puedo decir, así que vayan dejando su like y suscríbanse al canal Y ahorita en la cuenta de mi amigo El Frijolero, vamos a sacar otros jugadores Por ahí se viene un 104 que ahorita voy a ver cuáles voy a escoger Porque ahí puedo escoger los que yo quiera y al máximo Así que, pues bueno, vamos a empezar primero con la recompensa que acaban de dar Estamos justo en el reinicio, ahí lo pueden ver, dos de la tarde O sea, dos minutos después del reinicio, así que vamos a darle con todo ¡Hala, hala, 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 loco, 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 loco Lo que acaban de regalar, lo que acaban de regalar, gente Lo que acaban de regalar ¡Hala! No mames, ok Hay que vender rápido a este Ronaldo y a Ronaldinho porque van a bajar de precio Y bueno, artículos de entrenamiento Bueno, esto hay que venderlo absolutamente ya, o sea, ya de ya Para que Adrienix tenga felicidad Antes de todo, empezamos con esto ¡Vaya locura, gente! A ver, esto es una auténtica echada de humo de parte de eSports Pero, coño, hay que aprovecharla A ver, Ronaldinho, seguramente ya habrá como 50 personas ahí vendiendo Bueno, sí, como 30 millones ya vendiendo, gente Efectivamente, pero bueno Bueno, hay que aprovechar, supongo, no sé Hay que ver qué tal, en qué hora se reinician Bueno, 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 ya Ya hay millones de personas vendiéndolo Bueno, es que esto es gratis, es impresionante No sé por qué carajo acaba de hacer esto A mí lo que más me interesa es que Regalaron rangos, por ahí Traspaso de rangos ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura! No me lo puedo creer Bueno, totalmente parchera de eSports Pero bueno, vamos a lo que veníamos Ya me quedé sorprendido De verdad, no me lo esperaba Que nos dieran esas recompensas Hubieran dado más del pase estelario Ya estaba espectacular No leí el mensaje Por imbécil no lo leí Pero yo lo que quiero es ya venir aquí A los jugadores de Cúspide Bueno, vámonos para acá Ya salieron los nuevos jugadores Incluso de Bueno, del resto del mundo Así que bueno, es a lo que A lo que veremos después Pero tenemos por acá Lewandowski Aquí están todas las cartas Que podemos escoger En la otra cuenta Ahí sí tengo la oportunidad De sacar a la que yo quiera Pero bueno, aquí Vamos por Robert Lewandowski Carta de 104 de media Que ahí están las estadísticas Como pueden ver Pues es una auténtica bestia Lo vamos a mejorar Hasta el máximo Así que de una De una, gente Sacamos a Roberto Lewandowski Y ahí lo tenemos, gente Vamos a ver qué tal Es la animación No sé si tengan animación Supongo que sí Vamos a ver Creo que va a ser Una animación normalita Puede ser O no lo sé, Rick Va a ser nueva No, es una mierda La animación Bueno, yo pensé que Le iban a meter algo de hype No sé Pero no, lo van a meter sencillito Bueno, polaco Delantero centro Del FC Barcelona Tenemos a Robert Lewandowski Con la camiseta de local Del Barça Se acaba de buggear todo Y ahí está Vaya animación, gente Le va a meter una capturita bonita A Robert Lewandowski Y pues bueno, ahí está Tenemos a Roberto Que vale 294 millones ahorita Obviamente no se va a vender Ni en pedo en ese precio Pero bueno Hay que esperar a que baje Por ahí También sobraron puntos Pero Adrianix me dijo Que me esperara un poquito Para ver qué es lo que va a hacer Con esos rangos Pero bueno Vamos a sacar a este Memphis Depay Que es lo que me dijo él Que lo quitara de aquí A la miércoles Así que bueno Metemos a Robert Lewandowski Gente Y bueno Hay que quitarle esos rangos A Memphis Depay Ahora mismo no sé qué hacer Si utilizar los traspasos O sea, creo que voy a usar Las fichas de rangos ¿No? Porque no creo que quiera Meterle otra cosa Bueno, ahorita vemos Las estadísticas en general De Lewandowski Cuando lo mejoremos Vamos por Memphis Depay Y le quitamos estos rangos Y ahora sí se viene Lewandowski Mejorado hasta el máximo Lo desbloqueamos Y ahora sí, gente Voy a utilizar obviamente Las fichas, ahí está Y bueno, se vino gente Al máximo Robert Lewandowski 109 de media Y las estadísticas Pues hay que verlas Hay que verlas A ver qué tal queda Este jugador Pero va a ser una bestia Esto ya lo tengo Vamos, ahí clarísimo Ahí está Robert Ufff Qué emoción La verdad Tengo una emoción tremenda Vamos a ver Ojo los números Bueno, bueno, bueno Madre santa Loco Madre santa 160 de tiro A ver, ya hemos visto Por allá puscas Y gente sí que tiene Un chingo de tiro Pero carajo Me sorprende Me sorprende Madre mía Loco No mames Más de 170 De potencia de tiro Un chingo de tiro lejano Esto ya son estadísticas Estilo FIFA Mobile Japones Una locura Locura La de La de Robert Lewandowski Ah, sensacional Es impresionante Esto Esto es impresionante Le va a tomar capturas A las estadísticas A los números Es una cosa De locos Para disfrutar Bueno Aquí está entonces Robert Lewandowski Que obviamente Es una cosa De locos También le va a tomar Captura a esto Por supuesto Y bueno Pues ahí está Para Adrianix Mañana 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 Review De este mismo Robert Lewandowski En el canal Eso lo tengo Afirmadísimo Carajo Así que Bueno Pues espérenlo por ahí Seguramente Estaré grabando esta noche Todos los partidos De Robert Lewandowski Y pues bueno Ahí más o menos Para que vean los números Vamos ahora sí A la siguiente cuenta Y después Pues a probarlo A Lewandowski Seguramente En el siguiente video Cuando ya estemos Con la review Así que vamos A la siguiente cuenta Venga Gente Estamos en la cuenta Ahora sí De Dylan Vamos a ver Qué onda No leí Qué decía Del modo entrenador Pero dice El modo entrenador Bueno Está disponible Sin embargo Hemos encontrado Un problema Permanente Que por desgracia Provocará el reinicio Completo De los marcadores Del modo entrenador Somos conscientes Del impacto negativo Que esto puede tener En tu progreso Por favor Acepta este regalo De jugadores Traspasos de entrenamiento Y créditos del pase Bueno Ahí está Esto es porque Ya chingó Sumado el modo manager Aunque casi no lo voy a utilizar Pero bueno Ya vieron las recompensas Que dan Pero como entré a otra cuenta Ahora mismo Pues me van a dar lo mismo Ahí está Esto es una joya Esto A ver Hay que decirlo La verdad es que son muy Hostia Y aquí me salió Zidane Y aquí me salió Zidane Bueno Ok Pues nada mal Aunque el otro Desayó Ronaldinho A Adrianix Me la llevé Bueno Bueno Impresionante A ver qué me sale En mi cuenta Al rato Pero bueno Vamos a entrar a esta cuenta Y aquí si tenemos Jugadores cúspide Todavía mejores Vamos a sacar uno de 104 Y quizá uno de 103 Vamos a ver Qué tantas combinaciones Podemos hacer en esta cuenta Ya saben que esta es La del full De Estados Unidos Y pues por eso mismo No Digamos que no hay favoritismo Por una carta u otra Porque no sirve ninguna Entonces Pues bueno Vamos a sacar por aquí Cartitas interesantes No sé cuál En específico voy a sacar Pero tengo ya una en mente Que me interesaría bastante Para empezar Aquí están las cartas Ya las hayan visto Que bueno No voy a sacar a Lewandowski En esta cuenta Ya que lo saqué en la otra Pues en esta no No me sirve para nada Pero Yo ya tengo uno en mente Y una de ellas es Dibala Gente Quiero sacar a Dibala Y yo creo que la siguiente Carta que sacaré Quizá Uf Es que sí Es que aquí es Es complicado Aquí es muy muy complicado Vamos a hacer una pausa Y yo creo que regreso Sin Bueno a ver qué onda Y bueno gente Ya sé qué voy a sacar Ya lo tengo clarísimo Y son dos cartas Que a mí me encantan mucho Y quisiera probar Ahora mismo En un partido Y bueno Una de ellas La principal Es Erling Haaland Gente es Erling Haaland Lo voy a sacar en este video No hay mejor No hay otra opción Y pues venga Vamos a sacar este men Y luego sacamos también A Pablo Dibala Empezamos con Dibala Con Haaland Y bueno pues ahí está Dos jugadores de estos De cúspide Uno de 103 Y el otro de 104 Pude haber sacado Dos de 104 Pero la verdad es que Pues a ver Me interesa Haaland Y me interesa Dibala Y bueno pues Él me dijo Que podía escoger El que yo quisiera Así que Pues venga Escogemos a estos Que más me llaman A mí la atención Aunque también Hubiera estado bien Sacar a Rudiger Una carta de estas Pero mira Está bien Vamos a sacar Primero a Haaland Se viene por ahí La animación Va a salir Noruego Del City Delantero centro Que joya gente Y lo vamos a subir Al máximo Es impresionante Vamos a ver Ahí está Delantero centro Y cuando les digo El máximo Es al máximo Con 30 rangos Así que bueno Ahí está Erling Haaland Uy Dios Me estoy emocionado Coño Ahí está Haaland Que chulada Por favor Que chulada La de Erling Haaland Ahí está la carta Déjale saco su capturita Ahí está Aunque se buqueé Todo el celular Pero bueno Ahí está 210 millones Para Erling Haaland Como precio inicial Ya irán bajando Supongo estos jugadores Y como les digo Me sobran puntos Así que pues yo En este caso Como les dije Voy a sacar a Pablo Dybala Que es un jugador Que a mí me interesa Muchísimo probar Así que yo no lo voy a dudar más Y vamos a sacar a Pablo Dybala Carajo Nos vamos a ver puntos Por ahí Pero no importa Quizá Podamos rellenar Ahí otros 800 puntos Y sacar a lo mejor Uno de 102 más adelante Pero mientras tanto Sacamos a estos jugadores Que ya son bastante jugosos Y ahorita los vamos a ver Al máximo A ver qué tal quedan Así que vamos por el segundo Jugador de Cúspide Ya sacamos a Haaland Y ahora ya se viene La joyita de la corona Y literalmente es la joya Paulo Dybala La gente ahí está De la Roma Una carta que yo quería probar Y aquí la tenemos Qué cosa Dios mío Este es un pincho Orgasmo visual Carajo Ve nomás Qué joya Por Dios Bueno ahí está Pablo Dybala Lo vamos a mejorar También al máximo Aquí aparece con 264 millones De valor Y como les digo Pues nos sobran por ahí Algunos puntitos de Cúspide Hubiera estado interesante Sacar a Renato Sánchez Pero es que como hay Un montón de opciones Pues es complicado Escoger una Bueno Aquí está el full Como les digo Ahora vamos a meter Por aquí alguna formación Y pues a ver Cual escojo Para meter a Dybala Bueno va a ser esta La 4-3-3 La normal La que tiene un contención Voy a quitar en este caso A Reina Que también es muy buena carta Por cierto Vamos a quitar a Sardes Y voy a meter aquí Arlene Haaland Y bueno Vamos a mejorarlos al máximo Hay que ver Qué cartas puedo meter Según yo tenía ya Unas de oro Que tenía que mejorar Por ahí al máximo Así que vamos a ver Dónde están Creo que yo las vi ayer Dónde carajo Están estas cartas Coño Que yo las vi ayer Que yo las vi por ahí Aquí está Mira aquí está Tenemos a una de estas Es este Carlos Mané Que yo no sé Por qué carajo Tiene 30 rangos Pero bueno Mira primero con Haaland Venga Con Haaland primero al máximo En este caso pues Bueno Va a ser con puntos Loco Es que claro Él no esperaba Que tuviera Los puntos de traspaso Así que no va a gastar No va a gastar FIFA Points Así que bueno Ahí está Pues venga Es que claro Él compró FIFA Points Pensando que iba a traspasar Yo los rangos Con FIFA Points Pero bueno Ahí está Aceleración Bueno va a quedar una carta Ay Dios mío Qué cosa Qué joya por Dios Bueno ahí está Haaland Qué maravilla Dios mío Tenía estos dos jugadores aquí Bueno el internet Va un poquito jodido Y ahora sí El siguiente En este caso va a ser Tenemos acá A este jugador Y ahora sí Metemos a Pablo Dybala Venga Dybala Ahí está Venga más rangos Venga Uff Uy Dios mío Qué joya 109 de GRL Para Dybala Ahí está 30 rangos Maravilloso gente Maravilloso Vamos a ver las stats Cómo quedan De estos dos jugadores Ah Dios mío Qué cosa más Impresionante Ok Vamos a ver Cómo quedan Las estadísticas de Haaland Y las de Dybala Primero vamos con Haaland Mira Vamos con Erling Haaland Que queda con 143 de ritmo Con 162 de tiro 133 de físico Y 145 de agilidad Madre santa Loco De verdad Qué cosa más Impresionante De verdad Mira 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 Uff 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 Alto Tiene ruleta Loco Y regatado Veloz Ala Ok Y con media punta No mames Pinche carta Más mamona A ver La de Dybala 134 de ritmo 152 de tiro 146 de pase Y 155 de agilidad Madre santa Ve nomás Las estadísticas De este Dybala También le voy a hacer Review por cierto Igual a Haaland Y a Lewandowski Hombre Le voy a hacer a todo mundo Aquí review Madre mía De verdad Qué cosa más Impresionante Tener estas cartas Aquí Mira Ya sin más Excitación Y todo lo que tengo Y ahora en el cuerpo Vamos a probar unos partidos Con estos dos Animales A ver qué tal Los va Venga Gente Vamos a jugar un partido Con Haaland Y con Dybala Ya estuve por ahí Algunos partidos Probándolo Fuera de De cámaras De grabación Para ver qué tal Iban Y vamos a adaptarme Un poquito A ver si la conexión Y todo esto va mejor Aquí tenemos a Sadio Mané En este caso Del rival Hay que ver qué tal Va su Mané Y en este caso Yo vengo con Midi Bala Y con Dybala Alrededor vengo con Pulisic Con McKinney Y con este seriño Des que es una bestia Vamos a ver qué tal Funcionan estos jugadores Juntos Esperemos que todo salga bien Venga Pues venga Vamos a darle Hay que acostumbrarnos A no tapar los micrófonos Porque si no Pues se va a escuchar Del asco el partido Bueno el video En este caso Ahí está Turner Que es bestia Ala, ala Qué buen gol Qué buen gol Gente Impresionante No sé por qué Chingados hice eso Güey Qué golazo El rival Impresionante Lo que hizo Turner Mira nomás Esta jugada Tenía que darle Tenía que darle chance Vaya lagazo Me está dando El internet está Un poquito jodido Venga vamos a darle Vamos a darle Allí está Erling Haaland Vamos a darle con Tokio Venga aquí viene Este es Clint Dempsey Viene con todo Clint Dempsey Dempsey con ganas Viene Dempsey Incluso Dempsey mete gol Bueno no Viene buscando a Roldan Aquí está Paulo Dybala Y este Dybala se la va a meter Ah bueno Haaland gol Haaland gol Eso es Bueno el rebote me favoreció Le quise pegar con Dybala Con la derecha Y no me funcionó Y pues bueno Gol de Erling Haaland Gente el primero del partido Y esta combinación de los dos Justo apareciendo Podemos decir que es una asistencia De Dybala para Haaland Muy bien Bueno la combinación del noruego Con el argentino Che ahí está Bueno Nos emocionó con Mi compadre Mané Yo me emocioné con mi compadre Haaland Y cuidado porque se viene Sadio Mané Yo aquí lo espero tranquilo Viene Richards Viene con todo Yedlin Le quita la emoción al rival Y creo que va a haber falta Para Para mí Efectivamente Vamos a cobrarlo lejos Aquí está Makini solito Mira Está Makini solo A ver si lo agarra Efectivamente Vámonos con Dybala Venga Dybala que le arranque Sí señor Ahí está Viene Paulo Viene Paulo Sí señor Ay pinche Dybala A ver Viene con todo Este es Haaland La ruleta A ver la ruleta Sigue Haaland Sigue perro Sigue 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 Eso es Eso es Con la derecha Haaland No me chingues Pinche Van Dyke Para que te metes Echismoso cabrón Se metió Van Dyke Ahí donde no tenía que meterse Aguas con Mané Porque este si me va a matar Cuidado Cuidado Richard Ahí bien cabrón No mames No mames Richard Bien Richard Bien Bien Zimmerman También ahí Muy bien A ver este Este es Paulo Vámonos Vámonos Paulo Arráncale Eso es Haaland Ahí está la pared Impresionante Viene Vamos Pulisic Arráncale Arráncale Erling Vamos pinche Haaland No tuve que haber hecho ese recorte No tuve que haber hecho ese enganche que hice Fue absolutamente estúpido Tuve que haber seguido Hacia adelante Pero bueno Viene Mané del rival Contra mi Dybala Bueno Dybala defendiendo Impresionante A ver ahora sí Vamos a buscar al androide Ahí está el androide Venga seguimos Vamos Haaland Uy Uy El rival se puso tenso ahí Este es Pulisic Arranca Weston McKinney Este sí Ahora sí es Haaland ¡Ah! Bueno bien A ver 1-1 Ya metió gol Haaland En este partido Vamos a ver De momento La combinación Haaland Y Dybala Está bien De momento Pues ya vimos que incluso Dybala sale de repente A defender Así que está bien Es interesante Y bueno Dybala Pues tiene también Esos pases O esa finura Dura el momento De moverse Que está muy interesante Y Haaland Pues se mueve más ágil De lo que yo pensaba Porque claro Con su altura Yo pensaba que iba a ser Un poco más tronco ¿Cómo es posible Que Sanetti Te gane físicamente? Bueno es que es muy chaparro También Sanetti Pero bueno A ver Jeylin Ahora sí Viene con todo Erling Haaland A ver Haaland Que hace Quiero verlo en agilidad Bueno le ganó Sanetti otra vez Y le hace falta Bueno 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 Haaland A ver ¿Dónde está Dybala? Por ahí Bueno se lo vamos a dar Este en cortito Bueno Que pase de mierda Fue ese Bueno dásela a Mane Para que lo pruebe Él también Como no Pinche vato A ver Jeylin Arráncale perro Arráncale las patas Claro que sí Jeylin Claro que sí 150 de ritmo Carajo Venga Venga Mi lateral es más rápido Que cualquiera De sus jugadores Ahí está Jeylin Eso es Cuidadito Vamos Jeylin Otra vez contra Mane Hazlo pedazos Jeylin Venga Hazlo pedazos Jeylin No mames Se mamó Jeylin Bueno Para donde Turner Pero Jeylin Ojito Con esa banda Con Sadio Mane Bueno Seguimos Seguimos A ver quién es este Richard A su casa Richard Venga Muy bien Que es corner O para mí No sé Creo que es para mí No es corner Bueno Vamos a ver ¿Dónde está Jeylin? Aquí Jeylin no defiende No defiende Perfecto Aquí está Maquiston McKinney Ah no Jeylin sí estaba defendiendo Uy el rebote Ah bueno Ah bueno Y nos mete gol Upamecano Vaya gol de mierda Vaya gol de mierda Me acaba de meter el rival Bueno Seguimos 73 minutos Y ya nos metió gol Bueno este gol Vamos a analizarlo Jeylin se hizo pedazos Y Upamecano Pues bueno Ahí aprovechando el rebote Pues nada Haaland Asistencia de Haaland Bueno vamos a meter a Reina Por este cojo de acá Y nada Pues esperar a ver Que hacen Haaland y Dybala En esta última parte del partido Tampoco es como que van a hacer Mucha diferencia Los dos Son cartas nuevas Que se ven muy ágiles Pero tampoco crean Que van a ser una cosa Demencialmente impresionante Pero bueno Seguimos Weston McKinney Vamos a defender Quiero ver un poquito más De Haaland Sobre todo Bien ahí Serguiño de este Muy bien A ver Viene Haaland Casi hago bien El cambio de banda Lástima Otra vez Himmelman Que es una pinche bestia Mamón No mames Corta todo ese cabrón Y ahora si Última para Haaland A ver si nos da la victoria Haaland Venga Si Haaland No mames Uy que buena Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Derling Haaland Loco Ve nada más Esa ruleta Que se mamó Y a mamar Upamecano Y a mamar El portero Creo que era Pope Y se desconecta El rival Vaya magia Acaba de hacer Paulo Dybala Gente Perdón ¿Por qué dije Dybala? Haaland Metió asistencia Ahorita Y metió otro gol Ahorita Que cosa más Impresionante Bueno Partido completo Del noruego Y bueno Dybala también apareció En lo suyo Ahí en el partido Creo que si nos ponemos A ver claramente El primero fue Una asistencia De Dybala Sutil Con un desvío Y todo Pero fue asistencia De Paulo Dybala Creo que fue Hacktrick No Doblete de Haaland Doblete de Haaland Casi fue hacktrick Pero doblete Doblete de Haaland A ver si estamos bien Estoy en lo correcto ¿No? Creo que estoy en lo correcto Metió dos goles Haaland El rebote ese de Dybala Y este último gol Ahora mismo Efectivamente Doblete de Erling Haaland No podíamos esperar menos Tenía que ser así El androide El androide Gente El androide Bueno ahí están Gente Probando a los dos A las dos bestias Por supuesto que lo tenemos Que tener Mañana Mañana Bueno en toda esta semana Tenemos chance Para hacerle review A todo mundo Tengo incluso Para hacerle review Pulis Cuenta de Adrian X Es una cosa impresionante Las estadísticas y números Que tiene Este Lewandowski Y bueno acá está Pablo Dybala Y Erling Haaland Que eran cartas Muy interesantes Por ahí Seguramente estaré buscando Muchas otras cartas Yo también compraré Alguna en mi cuenta Y también por supuesto Que la vamos a probar Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse Dejen su like Y pues nos vemos En el siguiente capítulo ¿No? De probando estas cartas De cúspide Como no carajo Hasta pronto gente Dejen su like Ya saben Suscríbanse Vámonos